¡Hola amigos de Playjager! Hoy estamos aquí con Sara. ¿Y qué vamos a hacer? Saltar mucho. ¡Tres, dos, uno, vídeo! Buenas amigos de Playjager, pues como ya hemos dicho, soy Sara. Algunos ya me conoceréis, otros no. Entonces, encantada. Algunos, de hecho, me conocían en su momento por empezar a ponerme motes rollo Superwoman, el juego de saltarina, el juego de voladora, porque un día empecé a decir, oye, ¿y si intento matar al quete tirándome en plancha y saltando? Y entonces empezó a funcionar y hubo gente que me preguntó de, oye Sara, ¿cómo puedo hacer esto y aterrizar sin morir en el intento? Pues eso vamos a descubrir hoy, entre otras cosas. Este vídeo está orientado tanto a personas que acaban de empezar el Jägger como a veteranos que puedan llevarse tips o incluso gente que lleva mucho tiempo, pero a lo mejor no se haya atrevido a dar el salto para aprender a saltar un día sin plancha, ¿vale? Entonces, lo más básico que podemos empezar es la técnica del salto. Lo primero es poder coger y agacharse bien, presionar rodillas y siempre acompañar con los brazos. Conforme salto, acompaño y yo no saltaré a lo mismo si solo salto así, que sí, acompaño con los brazos y consigo llegar mucho más alto. De todas formas, es cierto que al aplicarlo a Jägger tendremos que cambiar algunas cosas porque en Jägger no solo vamos sin nada, llevamos unos sticks y tenemos que usarlos también en el salto. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay una sola forma de saltar y depende de cómo vayamos a saltar tenemos que hacerlo de cierta manera u otra, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de que llevemos escudo y espada es bastante conveniente ya que podemos seguir acompañando bastante con los brazos a la hora de saltar. Si yo quiero llegar y saltar un quete, puedo acompañar. Si os fijáis, no simplemente estoy aquí saltado, sino que cojo con el escudo y la espada, bajo mi centro de gravedad desde aquí y entonces acompaño también para saltar. Llegamos así. Precisamente hablando sobre la diferencia de saltos, podemos hacer una diferencia muy clara, que es qué queremos conseguir con el salto, cuál es el objetivo. El objetivo normalmente va a ser simplemente esquivar un golpe o simplemente conseguir recorrer una parte más rápido que si lo hiciéramos simplemente corriendo. Es que la molancia está tardando mucho. Frente a la pérgola hemos organizado un taller de nudos, ¿de acuerdo? Entonces... Maravilloso. 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 muy corto y en el que sí que lo hago con toda la intención de llegar a estar hasta él para golpearle cuando saltamos ha empezado aquí y ha aterrizado aquí a una distancia a la que puedo llegar a golpearle y siguiendo con los saltos ofensivos tenemos distintos tipos como habíamos dicho antes hay diferentes maneras de saltar una de ellas es simplemente levantando rodillas y escondiendo el cuerpo si puedes apreciar aquí lo que hago es levantar rodillas me escondo el cuerpo en el escudo intentar levantar el cuerpo y sobre todo muy importante que las rodillas también arriba no nos sirve nada si saltamos pero nos quedamos hacia el sitio porque así no estamos escondiendo el cuerpo porque llegamos así nos da igualmente si a llegar escondemos el cuerpo muy importante en el caso de escudo escondemos el cuerpo en el escudo y que las rodillas llegan prácticamente como si quisieras tocarte las rodillas con el pecho la idea siguiente salto ofensivo podría ser el de simplemente esconder las piernas durante un momento en este caso no llegamos a levantar rodillas y es un salto que requiere menos o mejor potencia física de piernas sólo que es muy importante en este caso el timing porque eso es muy poco tiempo el que estamos en el aire pero lo que intentamos es captar la atención del que te nuestras piernas a lo mejor defendiendo por ejemplo muy arriba enseñándole mucho las piedras como diciendo mira qué bonitas mira cuánto muro de aquí que puede golpear vale entonces lo que intentamos es llegar no he llegado a subir la rodilla si os fijáis la diferencia es esta y esta y esto incluso lo podemos llegar a encadenar varias veces ya que muchas veces al caer del salto el que te confía en poder darnos en los pies en la caída pero si somos lo suficientemente ágiles podemos llegar saltamos y ahora llegamos a la parte por la que también vienen muchos que es la plancha el salto en el que directamente nos tiramos prácticamente de boca intentando tener alcance máximo posible ahí es muy importante cuando hagamos este salto que en nuestro stick lo intentemos tener agarrado al máximo rango porque aquí la fuerza tenerlo agarrado por aquí que tenemos más fuerza pero no sirve de nada queremos máximo rango y lo que queremos hacer es enseñar muchas piernas es una parte muy desprotegida a la que queremos que nos ataquen y timear de forma que yo lo intento es enseñarle muchas piernas y conforme llego nos tiramos y caemos ahora la parte por la que mucha gente no hace esto la de caer ahora vamos a ello vale pues ahora estoy de rodillas porque para perderle el miedo a tirarnos en plancha vamos a practicar primero desde muy cerquita del suelo vamos a hacerlo para que sea inclusivo hacia todos los sticks estamos aquí es muy importante nos apoyamos solo con la parte de la de la puntera y entonces nos tiramos hacia delante no nos tiramos con la idea de apoyar las manos al caer vamos aquí si veis yo me tirado hacia delante y ya voy con las manos buscando el suelo cuando consigo altura a la vez que también avanzo porque no sirve nada si saltamos solo hacia arriba y no hemos avanzado nada entonces nos pasará que seguramente no lleguemos al quete porque muchas veces se lo ven venir y también tiran ellos hacia atrás pero tampoco buscamos simplemente ir solo hacia delante porque es un tiro que muchas veces es raso entonces si cogemos la altura suficiente nos pasará por debajo y será un golpe muy limpio entonces buscamos altura más ir hacia delante truquitos que podemos conseguir con esto yo por ejemplo si os fijáis en algunos vídeos utilizo también mis sticks a la hora de caer esta parte del escudo no está así por nada si os fijáis si yo cojo y hago una plancha desde aquí me apoyo en mi escudo es importante tener un stick también diseñado para que no se rompa al hacer esto y al hacerla he caído primero con el escudo con la que paro la principal fuerza de la caída y en el caso de llevarla dual caigo también con el puño ahora que el problema es que ahora no estoy golpeando nada entonces es muy fácil pensar en la caída ahora que ya tenemos algo a lo que golpear vamos a poner eso en práctica con la idea de nos tiramos golpeamos y después nos centramos en la caída lo veo delante posible que me ha llegado vamos saltamos como os fijáis he golpeado pero en el momento en seguida en que he golpeado he ido a apoyar escudo en el suelo y puño y aquí paramos la mayor fuerza de la caída para que precisamente las articulaciones no sufran mucho también es cierto por cierto gracias nobles de mi equipo esto salva muchos codos y muchas vidas en todos los saltos que estos que hacemos sobre todo los ofensivos puede ser muy común que a lo mejor calculemos a dónde vamos a caer pero hay una posibilidad de llegar a estamparse con otro jugador o toparle entonces lo ideal para esto no es correr directamente hacia él sino correr hacia su lado en este caso yo no salto hacia aquí yo salto hacia aquí tengo estoy a distancia de poder darle a él como jugador pero no de toparle con mi con mi propio cuerpo si os fijáis desde aquí mi salto va a ir hacia la cámara a la hora de hacer el salto de rodillas también también se cae claramente la plancha a lo mejor es lo que más impresiona pero también es muy importante caer en cualquiera de los otros saltos entonces en el momento que hace el salto de rodillas a la hora de caer si os fijáis mi forma de caer es apoyando primero con la puntera y después apoyando talones y sobre todo también bajando el centro de rodillas muy importante no bloquear rodillas rodillas rectas nunca porque así amortiguamos cero la caída y esto puede provocar muchas lesiones y dolores entonces caemos con rodillas flexionadas y preparados para dispersar la fuerza de la caída con punta talones y agacharse punta talones ahora que ya tenemos los conceptos más básicos del salto si queremos ascender un poco más el nivel podemos conforme ya nos van saliendo los saltos olvidarnos de que tenemos dos cosas aquí en el caso del espalda y escudo con los demás sticks también sirve de aplicar también en el salto moverlos y colocarlos en el sitio correcto para apoyarnos en este caso lo que vamos a intentar es conforme saltamos no simplemente saltar y esconder el cuerpo sino también conforme saltamos posicionar la espada y el escudo de forma que si el salto va hacia nuestros pies o quiere rodearnos tampoco nos den el salto si os fijáis en este salto he saltado he escondido todas mis rodillas pero también he posicionado el escudo y la espada por si el golpe no viene abajo sino que viene a intentar rodearme o viene al cuerpo también tenemos esto que podemos usar otra otra forma con la que podemos ayudarnos con el palo es si queremos que viene por abajo y queremos ayudar porque a lo mejor no vamos a saltar lo suficiente le damos un gol petazo para que pase por debajo lo más rápido posible que sea la idea como veis en este salto también he hecho lo mismo escondido las piernas y con la dual me ha apoyado por si el tiro viene directo a los pies o masticado apartar la bola para que siga la trayectoria y que no llegue a impactar en el cuerpo y sobre todo un truco muy importante es no olvidarnos de que igual nos comemos el amago o no timeamos bien el salto entonces saltamos pero el que te no ha tirado que hacemos en ese momento prepararnos para el golpe que viene porque en el momento que saltamos y él lo tira aquí viene un golpe en este caso ha llevado a rozarme el brazo pero la idea es que yo me he preparado porque conforme estaba cayendo sé que seguramente viene un tiro y hemos aplicado lo que hemos dicho hace un momento de usar los sticks para mientras estamos cayendo y en el salto para el golpe que viene y aquí lo hemos conseguido el tiro al principio nos hemos comido el amago no ha habido salto pero yo me he preparado para cuando pueda caer para el golpe y hemos conseguido pillarlo y estaba muerto que murtín hemos explicado cómo caer en la parte de haciendo la plancha pero también hay un dato muy importante que es que tenemos que concentrarnos en no sólo hacer la plancha y llegar a conseguir hacernos al nuestro sino el caer pensando en que enseguida tenemos que recuperarnos de la caída y podéis seguir jugando por ejemplo imaginaos que vosotros queréis dar un salto para matar aunque tener uno para uno pero además viene su corredor con el ya entonces si nos tiramos de boca contra el que te y nos recuperamos rápido igual el corredor nos rebasa y si matamos al que te perdemos el punto entonces no termina de ser rentable entonces como explicaba antes con el tema del escudo es muy útil vale cuando caemos y caemos con escudo y así caemos de forma que podemos recuperar muy rápido la carrera ya que caemos con las piernas así y podemos conforme caemos volver a arrancar ahora qué pasa si no tenemos un escudo con el que ayudarnos en la caída para cuando queramos hacer la plancha habrá muchas planchas que toque caer con el hombro es decir de no llegas a parar con las manos porque pasa mucho que tienes que tirarte y llegar a impactar pero no te da tiempo poner las manos entonces en ese caso tendremos que saber caer con la parte del hombro toda esta parte sería la que tenemos que hacer que impacte primero con el suelo y es muy importante para evitar hacernos daño y perder el miedo que podamos tener esa parte muy dura o sea no de que estéis masadísimos sino de que sepamos cuando vayamos a caer ponerla tensa ponerla fuerte y no caer como si fuéramos un muñeco de trapo sino prepararnos para el impacto vale entonces en el caso del palo vamos a poner el escudo como un objetivo entonces yo quiero impactar me lanzo y he podido caerme sin hacer daño estoy perfectamente porque he caído conforme caído el primer impacto ha sido con el codo y después ha subido al hombro y reduzco la fuerza de la caída poco en el codo y después apoyo espalda y además para recuperarnos de la caída tenéis que hacer el impacto pero conforme estéis cayendo ya pensando en la siguiente acción que vais a hacer entonces en este caso hacemos la caída aquí rodamos ya que cuando caemos caemos intentando expresar la fuerza hacia un lado caigo hacia aquí si apoyo si apoyo esta parte intentamos que la fuerza del cuerpo la tiramos hacia ella y entonces podemos seguir la fuerza con la que caemos para rodar y salir corriendo y así asegurarnos de que no simplemente caemos y nos quedamos aquí ya como diciendo que hago soy una tortuga boca arriba no no sé qué hacer eso es lo que tenemos que evitar porque muchas veces a lo mejor matamos al del salto pero nos viene otra persona y nos termina de rematar mientras estamos intentando levantarnos este consejo para tanto para saltos como en cualquier situación de jägger siempre pensad cuando hagáis una acción tenéis que estar ya pensando en la siguiente y eso os va a ayudar a mejorar muchísimo si con todo esto aún habéis probado cosas pero os sigue dando mucho miedo el llegar a despegar para esto lo que podemos hacer es además ir poniendo metas no intentéis hacer una plancha a esta altura intentando llegar en dos metros de primeras porque no es el objetivo igual a veces una plancha que sea a la altura correcta y simplemente avances un poquito nos sirve puede ser muy fácil ponerse objetivos en este caso el cut y sería el objetivo al que yo quiero llegar vale empiezo muy flujito prácticamente haciéndola en el sitio flexionados y simplemente practicamos una caída muy lenta como si fuéramos a cámara lenta hacemos aquí vemos llegó al cut y entonces poco a poco veo que llego subo un poco el objetivo y cada vez le voy metiendo intensidad seguimos aplicando a cada vez la técnica pero aumentando la potencia cada vez un poco más cuando tienes clara la técnica es ir dándola teniendo la acorde a la potencia del salto y que el meterle un salto no te haga perder la técnica algo muy importante también cuando hagamos la plancha es que intentemos esconder de rodilla para abajo lo antes posible porque es muy común si queremos hacer la plancha que al final acabes haciendo como si fuera un delfín y hagas una plancha que te quedes en diagonal hacia arriba esto no queremos o sea queremos evitarlo porque si os fijáis ahí me he quedado mi posición del cuerpo así queremos intentar que sea lo más horizontal posible para que la bola nos pase por abajo y no tengamos que intentar parar el golpe para conseguir esa horizontalidad tenemos que tirar mucho de tenemos que tirar mucho de el cuerpo los brazos hacia adelante para que nos ayuda a coger horizontalidad y fuerza hacia adelante y además utilizar la potencia de piernas cuando ya estemos prácticamente al límite no hacemos el salto aquí lo hacemos cuando ya estemos al borde así ahí cogemos la horizontalidad vale si os fijáis en este salto además he intentado que las piernas no se me queden rectas sino que se queden de forma que les escondamos ya que muchas veces como lo que queremos evitar es un golpe que va hacia abajo evitas que el golpe llegue antes cuando te vas buscando los pies hago otra vez el ejemplo muy exagerado para que lo veáis ¿vale? ¿se ve? he acabado con los pies así ¿vale? muy importante esto y ahora por último si hemos estado siguiendo todos los pasos del vídeo estamos aplicando una técnica pero aún así nos cuesta despegarnos unos centímetros del suelo entonces seguramente lo que esté fallando es ya la potencia muscular aquí no queda más remedio no hay un truco mágico te vaya a hacer saltar más simplemente poniendo mucha voluntad también hay que claramente tener un físico que te ayude a ello para ello pues solo queda entrenar ¿qué ejercicios podemos hacer para ello? pues aquí os vamos a dar algunos ejemplos el primero más básico no puede ser ¿vale? y más obvio el ejercicio de sentadillas que te ayuda mucho al glúteo y a toda la parte del cuádriceps esto este ejercicio de sentadillas tanto sin peso como con peso si vais al gimnasio normalmente y practicáis con barra y practicar el ejercicio de sentadillas os va a ayudar muchísimo ¿vale? también si por ejemplo lo podéis hacer con pesas tenéis pesas en casa o lo típico como la gente hacía en pandemia con botellas de agua o cualquier cosa que tenéis a mano y aplicáis conforme ya os veis bien sentadilla la aplicáis con salto cogeis un salto así y esto y podéis incluso intentar ir primero flojito y vais aumentando la altura del salto el segundo ejercicio es que si os fijáis realmente en jägger la mayoría de saltos no los hacemos con las dos piernas juntas los hacemos a una pierna ¿vale? entonces es muy importante también practicar los saltos a una pierna entonces para esto repetimos ejercicio de sentadillas pero esta vez intentamos que sea a una pierna y mejoramos tanto nuestro equilibrio como nuestra potencia de saltar con una pierna y después el favorito del público el que mucha gente no quiere ni escucharlo ¿vale? pero que nos va a ayudar muchísimo sobre todo en el tema de las planchas si estamos hablando de los burpees al final tened en cuenta en los burpees estamos enterando prácticamente como si fuera una plancha pero a nivel completo porque podemos tirarnos tocamos el pecho con el suelo y desde el suelo intentamos levantarnos rápido y saltamos aquí estamos practicando tanto el salto como la caída incluso podéis hacer unos burpees más forzados de hacerlos hacia delante entonces caemos flexión arriba caemos flexión arriba esto nos va a ayudar muchísimo súper importante después también este incluye tanto una parte de potencia como la parte de técnica recordando la parte que hemos explicado antes de a la hora de caer con el hombro podemos practicar lo de caemos y rolamos ¿vale? practicamos el dispersar la fuerza de la caída vente, caemos no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podéis conseguir lo que queráis en la vida Si aún así con todo esto no habéis conseguido que terminéis ahí del todo Bueno, yo suelo estar en casi todos los torneos Soy una enferma del Jägger, cada uno tiene su droga, yo tengo la mía Podéis escribirme tanto por privado como contarme por los torneos Y yo no tengo ningún problema en daros más consejos en el mismo acto Y que al final yo cada vez que veo una plancha en Jägger, alguien saltando Alguien haciendo lo que tenga que ver con acrobacia y ser un mono Yo me llena el corazóncito Así que muchas gracias por ver el vídeo, espero que os sirva Y bueno, muchas gracias a PlayJagre también por supuesto Por la oportunidad de dar esta difusión Y a disfrutar mucho y a pagarle ese castillo a Fraga Que se lo está ganando Muchas gracias Muchas gracias Vamos a estar así